Hola, mi nombre es Angelica Cristina Pérez Llevo y soy hija de Miguel Pérez y Leonardo Alejandrina Llevo. Soy la onceava hija de papá y la séptima de papá y mamá. Soy consteladora familiar egresada de la Escuela de Constelaciones Sistémicas Cuánticas Ecosim. En su cuarta corte, sede paraíso. La escuela se encuentra liderizada por nuestra maestra, la licenciada Milagros del Valle, Ortega Vázquez y José Manuel Pérez Ortega. La misma cuenta con más de 25 sedes a nivel nacional, una formación internacional y un diplomado en constelaciones familiares. A Ecosim llego en busca de un orden que me permita fluir en la vida y solo mirando a mis hermanos no nacidos como los que están en la vida, puedo reconstituir mis relaciones tanto familiares como personales. Es así como en esta oportunidad te voy a acompañar como tu coadro sistémico para que miremos nuestras historias. Una vez más te doy una gran y calurosa bienvenida y gracias por elegirnos como tu Escuela de Constelaciones Familiares.